La mayor unidad de acción posible, eso no significa que nos vamos a callar la boca, vamos a seguir exigiendo el paro general. Nos encontramos en la seccional de AEDO de la Unión Ferroviaria para hablar con Rubén, el pollo sobrero, sobre la asamblea que se va a estar llevando a cabo hoy, martes 26 de diciembre. Rechazo al DNU, explicar las implicancias, si bien ya muchos compañeros lo saben, informar las acciones judiciales que también vamos a presentar nosotros, pero principalmente convocar para la marcha de mañana y convocar un plan de lucha y exigir la huelga general. Esto no lo vamos a voltear con un proceso judicial, esto va a molestar de la gente en la calle, así que vamos preparando el camino para enfrentarnos a eso que se viene. Recursos de amparo contra el decreto de necesidad y urgencia, tratando de que no lo puedan poner como decreto, sino que tenga que pasar por el Congreso. Mientras que ganamos tiempo y vamos preparando movilizaciones, porque acá el decreto este no solamente abarca los temas que tienen que ver con lo laboral. A ver, esta es una ley que fue hecha con la letra de Arcor, Molino, Río de la Plata, Bunge, Gargil, todos los empresarios de este país. Y con la fina letra legal para quitarnos derechos a los trabajadores, como Funes de Rioja, no tenemos derecho a la protesta. 75% de gente tiene que estar trabajando el día de paro, va a trabajar más gente el día de paro que el día que no se para. Y aparte de eso, está el tema de no permitir asamblea, la no reinstalación en caso de un dirigente gremial que se ha echado, no reinstalarlo. Bueno, avances en todo lo que tiene que ver derechos laborales, de cien años de historia. Pero aparte, temas que son muy complicados, como la ley de tierras, que permite que cualquier extranjero te compre tú una faja de tierras, que por ejemplo, te pueden comprar tú una zona donde hay litio, y el litio de quién es el tuyo, o te pueden comprar espejos de agua, como algo que está en litigio, que es el agua escondido. Inclusive, se está llegando ahí, recién estaba mirando declaraciones de Torres, que es el gobernador de la provincia de Santa Cruz, donde está haciendo un acuerdo con el embajador norteamericano y con Nilay, para que la marina de Estados Unidos pueda patrullar los mares argentinos. Es decir, le vamos a pedir a aquellos que ayudaron a los ingleses a matar a nuestros pies en Malvinas, ahora le vamos a decir que controlen los mares para que los chinos no se llenen los pescados. Evidentemente deben querer terciarizar, supongo que los echarán a todos los marineros, capitanes, porque si vos tenés que contratar un país extranjero para que te cuide la azahua, para que tenemos una marina. Bueno, son cosas que son muy graves, ni siquiera lo están disimulando, entonces ante una agresión como esa, tengo una respuesta contundente del momento obrero. Bueno, vos que tenés experiencia, han pasado varios gobiernos, vienen hace bastante tiempo, ¿crees que se puede revertir un poco todo eso? O con los pocos días de gobierno que llevábamos, con el DNU y demás... Pasamos el cordobazo, el tubungunazo, pasamos la dictadura... ¿Vamos a pasar a este? Por favor. Esto no se trata de plantear el tema de desconocer a Milley como presidente de la nación. Ganó las elecciones, de una forma democrática, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo que la ley que está imponiendo no es lo que él planteó en el Congreso, porque él planteó ir contra la casta y la casta está toda dentro del gobierno, es mentira. Acá hay un ataque violento hacia los derechos laborales, a los derechos del trabajador, a los derechos de nuestro país como país, nos quieren convertir en una colonia y nosotros eso no lo vamos a aceptar. Mañana, tema movilización, pedían que la CGT se haga presente, se va a hacer presente mañana. ¿Cómo ves el día de mañana en Buenos Aires? Hace una movilización muy grande, nosotros estábamos buscando la mayor unidad de acción posible, eso no significa que nos vamos a callar la boca, vamos a seguir exigiendo el paro general, porque esto no se frena con un decreto, se frena con la gente en la calle, así que seguiremos en este camino. Así como lo iniciamos el 20, muy solos, bueno, ahora estaremos un poco más mucha gente. ¿Cambia algo que esté la CGT o eso? Es importantísimo, porque la CGT tiene todo un sector del movimiento obrero que todavía dirige, y nosotros necesitamos la mayor unidad posible para frenar esto. El día viernes a la noche salieron caceroleros, gente mayor, ahí en San Miguel, y las cagaron a palo mal. Hay que ser un hijo de puta para pegarle a un viejo. Y sin embargo, las fuerzas de Patricia Bullrich, la ex montonera pone bomba, como decía Milley, ahora se está convirtiendo en dama de hierro del sur de desarrollo. Así que bueno, lo vamos a enfrentar como lo hemos enfrentado a todos. La policía, si quiere ser forro útil, que lo sea, porque ellos también van a pasar la misma miseria que nosotros. Hagan lo que quieran, nosotros estamos en la trinchera de la clase obrera y vamos a estar con la clase obrera.